Quiero que olvides un pasado y que pienses en el futuro Que nos depara nuestro amor es bello y verdadero, es algo mágico Vamos a pensar que esto no es algo pasajero Y que lo nuestro vale más que el mundo entero Y que lo nuestro vale más que el mundo entero Pienso que tú eres mi primer amor Quiero tenerte a mi lado y hacerte feliz, hacerte feliz Pienso vivir mi vida junto a ti Quiero tenerte a mi lado y hacerte feliz, hacerte feliz Y tú y yo vamos a dejar claro que sí existen los para siempre Porque nosotros solo pensamos lo que vendrá en el presente Lo que yo no te pueda tener, sé que algún día estarás a mi lado Pienso que tú y yo estaremos juntos toda la vida enamorados Pienso que tú eres mi primer amor Quiero tenerte a mi lado y hacerte feliz, hacerte feliz Pienso vivir mi vida junto a ti Quiero tenerte a mi lado y hacerte feliz, hacerte feliz Porque pienso caerme por siempre a tu lado y juntos poder ser felices Casarnos hasta que la muerte nos separe Pienso que tú eres mi primer amor Quiero tenerte a mi amor Quiero tenerte a mi lado y hacerte feliz, hacerte feliz Pienso vivir mi vida junto a ti Quiero tenerte a mi lado y hacerte feliz, hacerte feliz Fly BN Record, Dr. David Ramorillo Quiero tenerte a mi amor Quiero tenerte a mi lado y hacerte feliz, hacerte feliz Gracias.